Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación, muy buenas noches. Fernando, gracias por tomar la llamada, por estar en este espacio. Como siempre, a tus órdenes. Fernando, pues bueno, nada más para confirmar lo que has comentado al respecto. Hace unos momentos el propio ministro Saldívar dijo, es mi palabra contra la de Gómez Montt, exsecretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón. Él dice que hubo presión y que tú estuviste ahí representando precisamente al expresidente Calderón. A ver, ya empiezan a hacer matizaciones, ¿no? Aunque estaba representando al expresidente Calderón, claro, estaba representando a la decisión pública federal. Que le llevé recado al presidente o tanto, no le llevé ningún recado al presidente. Y por lo demás, que le presenté mis argumentos, sí. Que si se hubiera grito, si yo hablo fuerte, tú me conoces. Pero no recuerdo, cuando menos que él estuviera gritando, no recuerdo que es por el caso. Pero aparte, después de eso, si fue un desavisado que enfrentó a su... Después de eso, nos vimos mil veces hasta que le invitó a su boda. Fue una boda chica. Cuando se volvió, cuando se casó el segundo asunto, ¿qué sería? Un año después de eso, ¿no? Sí. Cuando me invitó, yo ya no era secretario, me invitó de amigos, se lo voy a decir. Sí. Y me sorprende, porque ya hemos platicado tú yo en el pasado de estas cosas, la recurrencia a invocar un hecho que las partes no solo recuerdan tan distinto, sino que significan tan distinto. O sea, mientras para nosotros, para mí fue un ejercicio de abogacía, de argumentación, para llevar las expresiones y los razonamientos de la Dirección Pública Federal al Tribunal, a las fuerzas de la Nación, y que fue acogido por la mayoría de los ministros y validó la sentencia, para él, es una derrota mítica, heroica, o una victoria fírrica, en la cual, entre sus primeros objetivos, mostró una independencia, que está obligado a mostrar, en cualquier caso, un único que se ejerciera con talento y con estructura, no, 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 no con una actitud caprichosa y relativamente, este, racional, una actitud que planteó la propuesta que fue adoptada por un gran número de distritos, ocho contra tres, según que era nueve contra dos, pero él dice que Juan Gilberto ha adoptado su favor, habría que ver, yo recuerdo que solo había sido doña Olga y él, pero bueno, igual tiene razón. Sí, Fernando, bueno, es común, es normal, es parte de la dinámica, que estén en contacto los distintos poderes, un interlocutor importante, pues siempre ha sido el secretario de Gobernación, o bien el consejero jurídico de la presidencia, con ministros, con ministras, incluso también con magistrados, es decir, están en constante comunicación. Pero en este caso en particular, habían denunciado también algunos activistas que acompañaban a los familiares, que había una gran presión del gabinete y de presencia del mismo en la Suprema Corte de Justicia, con este caso de la guardería ABC y las resoluciones. ¿Hubo presión por parte del gobierno de Felipe Calderón en relación a lo que investigó el ministro Saldívar? Bueno, ya habíamos platicado este tema, nosotros acudimos a presentarnos sus argumentos, yo en especial, encabezado en la representación, soy el secretario de Gobernación, el responsable de la relación política del Ejecutivo con los otros poderes de la República, el Judicial y el Legislativo, con los otros niveles de gobierno, entidades federativas y principios más importantes, por los que llevan una relación directa. Entonces, pues no era ajeno a mí acudir a la Corte, no fue para el único caso para el que acudía a la Corte. En temas de seguridad nacional acudí varias veces, y algunas veces en temas de orden fiscal, que también tenían un tema, una importancia central para el financiamiento de las actividades públicas, acudí con mi secretario de Agenda, una vez fue con Cárdenas, otra vez fue con Cárdenas, a cumplir nuestra función de argumentación, ¿no? Y decimos una y mil veces, era la parte de mi mente. A mí me gustaba, pues yo venía de mi práctica de abogado. Decir que las partes se presenten a dar sus argumentos es una presión, es una locura. El propio Salívar lo sabe. Él como abogado habló con jueces, magistrados, ministros. Él como ministro ha recibido en múltiples ocasiones a funcionarios públicos y abogados para escuchar sus razonamientos respecto a las controversias que tienen que resolver. Es lo normal, lo razonable, lo inteligente, lo ordenado. No implica un acto de presión. Y como te lo dije yo alguna vez, si el señor se siente presionado por mis argumentos, el problema es de él, no mío. Oye, Fernando, ¿ya has hablado con el ministro presidente, con Arturo Saldívar? ¿Se han comunicado? Ya hace mucho que no. Entiendo, cuando murió mi socio, Julio Esponda, se tuvo a bien presentar, supérsame lo que le agradezco, tanto a la familia como a nosotros, su socio. Lo que le agradezco porque todos fuimos compañeros de escuela hace 35, 40 años. Sí, 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 pero ya no tuvieron más comunicación. Bueno, ¿qué revuelo ha ocasionado en este momento? Porque además sí lo había dicho ya en 2019, ya cuando estaba también el actual gobierno, el que se había sentido presionado por este caso, también por el caso de Florence. O sea, comentó ahí algún, comentó varios, ¿no? Pero innecesariamente, ¿no? Se le olvida. En los momentos tan confundos de la República, el presidente de la Corte debe ser un valor de serenidad, y de claridad, y de asertividad, y no contribuir al ruido del que está lleno el escenario político actual. Me parece, el sentido del tiempo me parece lamentable, el hecho de que el presidente de la Corte haga ecuadoraciones políticas respecto a los temas anteriores, como decir el autoritarismo del gobierno de Calderón, cuando fue en ese gobierno que él fue propuesto para ser presidente de la Corte, cuando en ese gobierno se hicieron reformas tan importantes en la materia de derechos humanos, a paro de organización judicial y acciones colectivas, que la propia Corte resolvió cambiar de época, que es una declaración en donde los cambios a los que está sometido a la propia Corte son de tal magnitud que se entiende como un nuevo amanecer, una revitalización, una revisión importante de su papel en la vida de la República, y que llegue y no salga con este santo del autoritarismo, siendo presidente de la Corte. O sea, es que si no fuera tan, 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 de cierta justicia sería gravísimo. Pero ya esta trivialización de la respetabilidad de la Corte a través de su presidente es grave. Fernando Gómez Monttú, muchísimas gracias por esta información, por estas palabras, sigamos en contacto, porque bueno, cualquier acción, ¿es viable todavía cualquier acción legal o únicamente quedará todo esto en dichos? Bueno, yo no pienso que sea ningún hecho legal, o sea, la verdad de las cosas, no tengo tiempo para estar tratando, plantear o enderezar acciones por ocurrencias o comentarios desastinados, aunque vengan del presidente de la Corte. O sea, es un refrito más, difícilmente me causa un agarro. Muchísimas gracias, Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación, abogado, gracias por estar con nosotros. Absolutamente. Buenas noches. Gracias.